En compañía de nuestro señor rector, vicerector académico, decana de la Escuela de Ingenierías y directores de la Facultad de Ingeniería Civil y Ingeniería Industrial, damos la más cordial bienvenida a nuestros docentes visitantes en el barco de la beca Alianza del Pacífico. Este es un proceso que alimenta la movilidad internacional y el acceso a saberes globales de nuestra comunidad académica, tanto a nivel de estudiantes como de docentes, permitiéndonos un diálogo continuo, tanto con la Universidad Católica San Pablo, como la Universidad Tecnológica de Querétaro, que nos permite continuar estreseando los lazos de cooperación y, por supuesto, de alianzas estratégicas internacionales para el beneficio de toda nuestra comunidad estudiante.